Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un saludo muy cordial. Sandra Liliana Yaya Wilchens, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatech.cf, Escuela Virtual, les da la bienvenida. Vamos a continuación a hacer el desarrollo, conducción, emisión, locución de este video que se llama Best Project 2. Es el número 004, es el AJ02MU y son ajustes. Bien, empecemos entonces. En nuestra base de datos Best Project, en el anterior video, pudimos rápidamente conocer algunas cosas nuevas que han cambiado. Estas nuevas cosas que han cambiado son cosas que hemos ajustado en el módulo de las variables públicas, constantes y funciones públicas. Y en el formulario panel ingreso hicimos unos cambios inmediatamente, colocándole unos términos que se llaman b pequeña p como prefijo a los nombres de las variables públicas que ya están citadas en el módulo. En esta ocasión, para el formulario que tiene que ver con dar alta a un usuario, vamos a llevar un mecanismo que está establecido con el código auditor. Entonces vamos a hacer esa conexión. Primeramente, con lo que aquí tenemos en nuestro Best Project, vamos a editar ese usuario. Entonces aquí vamos a poner la palabra usuario, ¿no es cierto? Y vamos a buscar el formulario que se llama DA usuario. Aquí lo tenemos. FM, DA usuario. Clic derecho y vamos a ir a la vista del diseño. Bueno, en este momento aquí el dar alta a usuario, tenemos un botón que se llama guardar registro. Se entiende que a través de ese botón guardar registro es que vamos a establecer esa conexión con la tabla llamada M, el M usuario acceso. Internamente, lo que él va a hacer es escribir en esa tabla la información que debe quedar plasmada allá, como es, por ejemplo, que se le está dando de alta a un usuario. ¿Y quién lo está haciendo? El usuario que está entrando y quien está tocando ese formulario. Entonces va a escribir allá la novedad, la fecha y la hora en que lo registra. De esta manera sí llevamos un inmediato control de lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a tomar ese control que se llama guardar registro de este formulario FM, DA usuarios y vamos a meternos en la hoja de propiedades, en la pestaña evento, en la propiedad al hacer clic y en el procedimiento de evento vamos a cargar. En ese momento vamos a entrar a mirar que dice solamente 2M de Runcoma, nace CMD6, que significa salve, salve todo. Y adicionalmente a eso está establecido un MSGbos que dice su credencial se guardó exitosamente. De Information Bet Project. Entonces ya sabemos, por ejemplo, aquí la primera cosa que tenemos que cambiar es este detalle, ¿no es cierto? Entonces acá, esta partecita que está acá la vamos a quitar hasta ahí y dejamos un espacio, rayita, espacio, ¿no es cierto? Y acá, entonces vamos a poner el nombre de la función que lleva ese detalle, que es BetProject, que en este caso sería título, Bet, abre paréntesis, reparentesis, espacio, y el símbolo ampersand, espacio. Entonces, así de esta manera ya sabemos que la ventanita siempre va a tener esa parte que dice Clef Project. Si uno la llegara a cambiar, entonces todo automáticamente cambia. Bueno, entonces sabemos que ya esa parte, ese mecanismo está planteado. Bueno, otro punto también que tenemos que tener en cuenta es que acá, en donde dice Forload, aparece apellido. Ya hemos dicho que esa expresión, esa parte va a cambiar por lo que nosotros tenemos definido como, por ejemplo, desarrollado por fulano de tal, que sería en este caso el título PI, ¿no es cierto? Pero eso obviamente cambia por una etiqueta, ¿de acuerdo? Por una etiqueta, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer esa parte. Entonces, hasta acá tenemos esta parte, bueno. Otro punto importante, en cuanto al perfil, ¿no es cierto? Que dice Doble Clip. Bueno, aquí trabaja el FMP Usuarios 1, ¿no es cierto? Hay un, hay marcado en el perfil un Doble Clip, ¿no? Y está activando un formulario de usuarios para este. Ahorita vamos a revisar eso. Bueno, está, bueno, haciendo otro procedimiento aquí ya establecido para búsqueda del elemento. ¿Qué más tenemos acá? Usuario ya existe. Bueno, aquí en este punto, bueno, aquí en este punto, en este punto acá. Bueno, este lo podemos dejar así como está. Está tratando el error. Y aquí, en el perfil, en el perfil, Entonces, ah, ya entiendo. Aquí es que el perfil acá... El perfil. A ver. Cuando hace Doble Clip el perfil. No. Cuando hace un Doble Clip el perfil, él va y trae un listado sobre los usuarios. ¿Sí? Ok. Y acá, pues, a nivel del perfil, después de actualizar, entonces, si es administrador, entonces se activan todos los elementos acá. Todo esto que dice True, False, True, False, esto representa que son mecanismos que... que son casillitas de selección. Entonces, esta es la activa, está bloqueado, todas están bloqueadas acá para el administrador. True, perdón. Está habilitada, ¿no? Y el look, aquí está inhabilitada. Para gerente, para asistente, para empleado, para invitado, para vendedor, esto que viene a representar básicamente acá. Simplemente que cuando se detecta el perfil, dependiendo del perfil, se prenden las casillas. Según el personaje que entró. Según el personaje que entró. ¿De acuerdo? Bueno. Punto aparte ahí. Entonces, a partir de acá, ¿qué necesitamos nosotros trabajar como elemento principal? Tenemos que agregar el método DAO, que es lo que se encuentra consignado en nuestro archivo que entregamos en el... en el video 002 que se llama código auditor. Entonces, de ese vamos a sacar una copia. Y lo vamos a plasmar exactamente ahí en este punto, en el comando 112. O sea, acá, en esta parte. Vamos a establecerlo ahí. Y va a ser antes de 12md.runcommand.accmdc. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va esa parte? Bueno, mucha atención. Como ustedes allá lo tienen, allá solamente tienen es que abrirlo. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo voy a abrir. Ahí lo tengo. Y sacaré de este una copia. Entonces, acá le digo... Voy a seleccionar. Para eso le digo control-e. Ahí. Selecciono. Copio. Si usted lo tiene en inglés, le dice control-a. Si usted lo tiene en español, le dice control-e. A nivel de Windows. Entonces, usted copia y le dice control-c. Va a copiar. Tal así como está. Y cierra. Y se regresa al access. Y se regresa al editor de Visual Basic. Ahí está. Entonces, se va a parar justamente abriendo una nueva línea en private subcomand 112. Y ahí lo que usted va a hacer es pegarlo. ¿Sí? Como lo va a pegar y lo más seguramente es que va a llegar también esta información de 12M tal. Entonces, esto... Ya vamos para allá. Entonces, vamos a dejar un espacio. Ahí. Y hacemos aquí un pegado. Ahí pegamos la información. Entonces, una vez que lo hemos pegado, entonces, ahí dice din db1 has dado punto data base, rs1 has dado punto record c, rs2 has dado punto record c. Entonces, en primera instancia estamos estableciendo el nombre para una base de datos que es db1 y el nombre para el primer record set que es la primera tabla, rs1 y la segunda tabla record set que es rs2. Seguidamente, activamos estos elementos. Entonces, en db1 le decimos churri en db. Son expresiones ya que vienen escritas directamente por medio de una librería. Entonces, tiene el set rs1 y ahí entonces le decimos db1 punto open record set. Cuando usted está escribiendo esa información, el sistema se las va agotando porque eso son palabras reservadas que el sistema ya tiene y lo único que uno hace es activarlas y el sistema le muestra la lista y uno solamente lo que hace es elegir. Entre paréntesis, entre comillas dobles, anotamos el nombre de la primera tablita que juega aquí un papel importante que se llama musuarios. La segunda tablita se llama musuarios acceso. Entonces, rs2 tiene ese nombre. Lo que vamos a hacer es simplemente de una a otra vamos a jugar con una adición de datos. Bien, entonces, seguimos. Vamos a la siguiente línea. La siguiente línea lo que hará es tomar el rs2 y mueve al final. Por eso dice movilas. movilas significa muévalo al final. Entonces, en ese momento yo tengo aquí una expresión que la he marcado en el comentario que es do while not rs1.of esa no la vamos a tener en cuenta porque aquí no vamos a hacer un bucle. Si hacemos un bucle ¿qué sucede? Se va a disparar la cuenta y esto incrementará impresionantemente y en términos de un minuto pasado usted tendrá aproximadamente casi dos millones de registros. Entonces, no vamos a hacer eso. Entonces, por eso se desactiva esa línea. Esa instrucción se desactiva. Entonces, uno dice rs2.movilas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a operar? La tabla que se llama musuarios acceso va a coger información de lo que está pasando en ese momento producto de lo que él ya retomó de lo que él ya tomó en el panel de ingreso. Recuerden que en el panel de ingreso se acomodaron unos valores y se guardaron en unas variables públicas. Aquí, en este momento, lo que vamos a hacer es simplemente direccionar ahora esos datos que están en las variables públicas y los vamos a meter en este record que se define como el rs2. Entonces, uno empieza así. rs2.addnews significa adición y nuevo registro. rs2 símbolo exclamación cerrado y viene el primer nombre del campo code usuario punto value igual a qué? Bueno, a la variable que tiene ese dato. ¿Qué es lo que va a hacer? Descargar ese dato. ¿En dónde? En ese campo físicamente. Entonces, recordemos que eso está anotado con el término aquí le quitamos este pb y le ponemos un bp. ¿Sí? Entonces, como acá hay un pbpb ¿no es cierto? En la mayoría hay pbpb pbpb Entonces, hay una manera curiosa de poder uno rápidamente moldear esa partecita. ¿Cómo lo hacemos? Póngale cuidado. Vamos a pensar en lo siguiente. Yo le digo aquí en edición me voy a donde dice reemplazar. Entonces, aquí yo escribo el término pb y lo voy a reemplazar por el término bp. ¿Sí? Entonces, acá donde dice buscar siguiente donde dice reemplazar yo le voy a decir reemplazar. Entonces, en ese momento ahí está por ejemplo este entonces ahí reemplaza ¿sí? Reemplaza 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 y reemplaza y ahí terminó todo. Entonces, cierro acá. Entonces, fue rapidito y fácil, ¿no? Recuérdenlo. Edición reemplazar y ahí entonces uno escribe bp por bp o sea, pb por bp es esa la cosa. Entonces, ahora mira lo que tenemos acá. Codiusuario.value es igual a bp sediusuario Luego sigue la siguiente línea rs2 símbolo exclamación cerrado entonces dice nb usuario bi.value es igual a bp nb usuario Luego la siguiente línea rs2 símbolo exclamación cerrado fecha acceso punto value es igual a bp entonces aquí dice fecha usuario ¿no es cierto? Entonces, esta la vamos a cambiar por la fecha por la fecha acceso ¿sí? Listo Aquí dice rs2 símbolo exclamación cerrado novedad punto value entonces ahí dice actualizo usuario Entonces, acá la vamos a decir simplemente eh usuario entonces ¿cómo le podemos decir ahí? ¿cuál? se da alta al usuario digámoslo así se da alta al al usuario ¿sí? se da alta a usuario digamos así a usuario se da alta a usuario ¿sí? eh módulo usuario entonces rs2 símbolo exclamación cerrado módulo punto value es igual a entre comillas a usuarios eh seguimos con rs2 símbolo exclamación dice hora acceso punto eh value entonces ahí dice vp hora acceso bueno, como ya vemos aquí había una parte ¿no es cierto? que que ya la teníamos acá fecha acceso y arriba fecha acceso pues una de las dos tiene que sobrar ¿no? entonces quitemos esta que está acá que está prácticamente está sobrando la quitamos ¿cierto? y entonces queda la hora acceso luego viene el perfil rs2 símbolo exclamación cerrado perfil punto value igual a vp nb perfil luego rs2 símbolo exclamación contraseña bi igual a vp paz sí vp paz y después update o sea actualice todo eso la siguiente expresión dice entre digamos señalada como un comentario dice rs1 movilness eso es cuando tiene uno cuando está encajado en un do while es en un en un ciclo determinado indeterminado pero como aquí no hay ciclo indeterminado pues eso queda simplemente como manejado como un comentario el loop también es manejado como un comentario rs1 punto close y rs2 punto close es para limpiar es para cerrar y limpiar set rs1 igual nothing y set rs2 igual nothing es para limpiar es para vaciar los datos para que retomando la siguiente vuelva y otra de sope aquí está la parte que les digo yo que que cambia un poquito acá ¿no es cierto? entonces tanto la primera como la segunda ya la tenemos aquí marcando entonces esta esta línea como esta ya la quitamos de ahí porque pues ya la tenemos aquí establecida ¿sí? ahí la podemos ver ahí la tenemos establecida y eso es todo lo que hacemos acá nada más ¿de acuerdo? nada más hacemos acá ok entonces en esta forma así como está todo ya plasmado es todo lo que habría que hacer ahí entonces aquí salvamos la información y cerramos aquí ahora lo único que nos queda es probar entonces vamos a probar por ejemplo agregando una nueva persona entonces en este momento por ejemplo en usuario nosotros ¿qué tenemos acá? nosotros aquí en usuario tenemos en este momento dos administradores tenemos a Jiménez Carlos y a Sandra Yaya entonces vamos a crear un tercer administrador un tercer administrador que se llame ejemplo Yaya Arturo por ejemplo y que siga entrando con 1, 2, 3 ¿sí? Yaya Arturo y que entre con 1, 2, 3 ¿de acuerdo? tenemos un código 9112 listo entonces vamos a hacerlo así guardamos acá y cerramos acá salimos de acá un momento ya hemos dado uso a nuestro código de auditor al código de auditor ya le dimos el uso y vamos a entrar entonces quiero realizar una labor en fin acordémonos de algo importante yo lo puedo hacer por quiero realizar una labor como lo puedo hacer por otro lado que dice soy un nuevo usuario ¿sí? entonces en este caso lo voy a hacer por quiero realizar una labor o sea quiero que quede consignado los datos del administrador que me está dando el lugar entonces en este momento cojo aquí a Jiménez a Jiménez Carlos ¿no es cierto? le doy acá la clave y a ver quiero realizar una labor oh ¿qué pasó acá? a ver ¿será que porto yo aquí en el usuario a ver ¿qué pasó acá? miremos está 1, 2, 3 ahí está bien bien vamos entonces a entrar acá quiero realizar una labor en ese momento en ese momento entonces señalo a Jiménez Carlos entro con 1, 2, 3 pero resulta que si tomamos lectura de lo que está sucediendo acá dice no están aprobadas sus credenciales para entrar en este panel principal solicite cambios en su credencial a través del administrador y le doy un ente pues es obvio que me va a regresar al panel inicial ¿por qué está pasando eso? recordemos que nosotros hemos cambiado unos términos en la variable pública ¿sí? entonces hay que revisar entonces vamos a entrar aquí a una parte importante vamos a mirar el panel principal panel principal el panel principal cuando nosotros lo lo cargamos al principio en el momento en que él está cargando vamos a mirar aquí el código vamos a decir aquí hoja de propiedades y acá dice la pestaña eventos la propiedad al cargar y aquí en procedimiento vamos a mirar el procedimiento de eventos ¿qué está diciendo? el procedimiento de eventos está leyendo una casilla de selección o de verificación que en este caso es el NB MD1 que se representa el módulo 1 es decir si esa casilla está digamos sin valor o estamos referenciando algo diferente de hecho no nos va a permitir nunca entrar y ustedes lo saben porque simplemente acá el NB MD1 pues desde el principio varió en el momento del módulo varió en el momento del panel de ingreso varió en el momento en el dar alta varió entonces también tiene que variar acá entonces acá lo único que vamos a ponerle es el BP ¿sí? el BP y nada más ahí está de esta manera pues ya podemos entrar bueno agreguemos algo más aquí y es que dice bueno el LMSG dice su credencial está activada como administrador o gerente para comenzar labores en el panel principal ta 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 entonces acá dice aviso best project ¿no? bueno eso lo podemos dejar así como está pero si usted quiere también puede hacer lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente en otros ¿no? ok entramos entonces en el panel principal pero si resulta que no es lo indicado entonces va a sacar un mensaje que dice no están aprobadas sus credenciales para entrar en este panel principal solicite cambios en su credencial a través del administrador cierra el panel principal y vuelve y carga el panel inicial entonces si todo está correcto el cargará bueno ahí está todos los elementos entonces esto representa que tenemos que también mirar los otros menús cómo están cuando se van a cargar ¿de acuerdo? bueno entonces aquí ya esta parte está cuadrada y vamos a mirar cómo se comporta entonces aquí volvemos otra vez a escribir panel inicial le damos un ente entonces dice quiero realizar una labor le damos y cogemos a Jiménez Carlos le damos un ente le escribimos un, dos, tres entonces dice ahora cambio la cosa ahí dice su credencial está activada como administrador o gerente para comenzar labores en el panel principal aceptar bueno y ahí entonces ya cargamos el elemento entonces entramos en usuario aquí cuando este mensaje sale es por cuestiones de memoria entonces hay que compactar la base de datos cuando eso está pasando vamos a salir de aquí un momento cerrar y vamos a compactar la base de datos aquí dice compactar y reparar base de datos a través de la herramienta herramientas bases de datos listo salgamos de acá y volvemos a entrar aquí se nos formó un backup borremos este backup y no lo necesitamos para nada entonces quedó en 35.160 bien entonces entramos volvemos aquí elegimos al señor Jiménez Carlos le damos un enter un, dos, tres enter ahí está ya entonces entramos en usuarios y pues ya ahí esa parte ya lo está entonces cuando le decimos dar alta al usuario en ese momento entonces vamos a establecer aquí datos para un nuevo usuario entonces vamos a poner el 77 por ejemplo código 77 enter no existe entonces le damos un enter después vamos a escribir aquí Yaya Arturo Arturo le damos un enter contraseña pongamos un, dos, tres la fecha en que está estamos dando alta a ese usuario entonces el día de hoy entonces estaríamos diciendo el día 25 de enero del 2019 y ahí entonces le vamos a decir que es un administrador ¿sí? si aquí hacemos un doble clic ahí nos dice un mensaje de ayuda ¿no? bueno entonces ahí damos un aquí estamos estamos acá entonces le damos un enter entonces se nos abren todos los módulos para usar entonces todos los vamos a marcar ok y todos los privilegios ingresar consultar actualizar listar eliminar y avanzadas y guardamos en el momento en que guardamos la información dice su credencial se guardó exitosamente es decir él ya corrió internamente el dado y ya tuvo que haber escrito en el archivo aceptar y vamos a cerrar en este momento yo voy a salir de la aplicación voy a volver a entrar vuelvo otra vez aquí le digo quiero realizar una labor entonces aquí voy a buscar a Yaya Arthur le doy un enter le digo un, dos, tres y ya estoy acreditado voy a usuarios me voy a consultar en este momento voy a buscar a Yaya Arthur entonces ahí ya me aparece algo que dice Yaya Arthur pero entonces aquí bueno aquí en este punto en cuanto a la novedad está diciendo acceso acreditado vamos a revisar en este plano que pasó con respecto a el archivo vamos a mirar acá el archivo usuarios aquí M U usuarios acceso que pasó ahí podemos apreciar Jiménez ah porque fue por Jiménez Carlos o sea Jiménez Carlos fue quien hizo la adición del dato ¿no? se da se da alta a usuario ¿sí? entonces ahí está lo único que yo acá es que no me grabó fue la contraseña ok entonces vamos a cerrar aquí a ver qué pasó vamos a ver donde dice dar alta M da usuario vamos a mirar a ver qué pasó acá lista diseño entonces acá en el botoncito que dice guardar registro vamos a cargar el procedimiento de evento aquí es de la propiedad de hacer clientes que revisamos entonces BBPAS BBPAS ahí está pues aquí está pero no está la contraseña todo lo demás lo hizo normalmente bien pero la parte de la contraseña no está bueno tenemos que mirar por qué la contraseña no la cogió entonces cerremos un momento acá y la contraseña ¿dónde la toma? la contraseña ¿dónde la toma? en este momento la toma es a partir del panel ingreso ahí panel ingreso esta dice vamos aquí a ver código entonces aquí está la parte que corresponde a lo relacionado con la contraseña aquí está contraseña entonces en ese momento PAS ahí toma PAS ¿listo? entonces efectivamente están todos los elementos pero BBPAS no está BBPAS no está entonces aquí hay que agregarlo BBPAS ¿sí? BBPAS es igual ¿no es cierto? en este caso la contraseña entonces en este caso sería PAS ¿sí? PAS es la que va a guardar su dato allá en BBPAS ¿no? ok BBPAS guarda PAS ¿listo? PAS lo guarda aquí ok y guardamos la información ¿sí? guardamos la información cuando la información queda guardada entonces vamos a regresar nuevamente aquí vamos a volver nuevamente aquí a donde dice da usuario ahí lo tenemos vista diseño vamos otra vez al código entonces allá al principio en donde dice BBPAS vamos a revisar código código BBPAS aquí está contraseña BBPAS ahora sí va a alojar la información ahí bueno entonces salimos de acá cerramos acá y vamos a hacer lo mismo o sea vamos a volver a crear otro usuario entonces salgamos de acá un momento y volvemos nuevamente a entrar vamos a realizar una labor entonces vamos a buscar en este caso puede ser a Arturo él es el que va a hacer el ingreso de su usuario entonces 1, 2, 3 listo entonces ingresamos por usuarios vamos a dar alta a un usuario entonces aquí le vamos a poner 65 entonces no existe entonces vamos a ponerle aquí Yaya Michael listo contraseña 1, 2, 3 yo estoy tomando esta como tal 25 de enero del 2019 listo entonces acá simplemente administrador y marco todo listo guardamos el registro ya esta credencial está lista ya esta parte anotó en el archivo bueno entonces si yo aquí vuelvo y entro y nuevamente aquí le digo yo a Yaya Arturo 1, 2, 3 y me voy a usuarios y voy a mirar en la consulta lo que ha pasado con Yaya Arturo pues ya me dice que Yaya Arturo dice lo siguiente acá dice se da alta usuario entonces ahí ya puso la contraseña y todo eso pero sigue todavía pasando el detalle que la contraseña no lo ha no lo ha no lo ha guardado vamos a mirar qué es lo que está pasando ahí entonces usuarios entonces aquí tomamos vista diseño entonces acá tenemos contraseña B texto corto cerramos acá tenemos usuarios vista diseño allá tenemos contraseña ahí está ok y entonces nos remitimos al panel ingreso vista diseño entonces aquí aquí vamos a ver el código sí entonces decimos así en la contraseña dice aquí contraseña tengamos en cuenta que contraseña es un campo de m usuarios y la información que está agarrando la está poniendo en paz entonces acá en m paz entonces simplemente paz queda guardado allá bien hay un detalle de p paz no está siendo cargado y la razón es sencilla porque no existe entonces tenemos que agregarlo en nuestro módulo de variables públicas entonces vamos a ir a nuestro módulo de variables públicas aquí escribimos pub y una vez ahí dentro cargamos cómo sabemos nosotros que vpas no existe simplemente vamos a edición y le decimos buscar y escribimos vp p a s a s al darle un net pues nos va a decir no se encontró el texto de búsqueda y eso también representa que en el fm da usuario cuando se está mencionando esa variable pública no nos aloja ningún dato ¿por qué? porque no existe hemos hablado tanto y nos olvidamos de esa variable y no la no la tomé presente entonces vamos a tomarla presente acá entonces acá simplemente le escribimos public b p p a s as y como es texto corto entonces le ponemos string y ya con esto entonces ahí sí ya va a escribir la información cerramos acá aquí una vez ya ya la tenemos ahí presente guardamos acá salimos de acá cerramos acá entonces vamos a volver nuevamente a cargar nuestro sistema entonces volvemos acá damos otra vez que quiero realizar una labor entonces vamos a decirle que ya ya Arthur va a ser una alta listo entonces vamos a usuarios vamos a dar alta a un usuario vamos a ponerle aquí el número 79 no existe entonces aquí le ponemos Rodríguez Harvey contraseña 123 25 de enero del 2019 administrador entonces le damos un enter y marcamos todo listo entonces guardamos el registro ya ahora sí con esto ya quedó identificado volvemos a entrar aquí quiero realizar una labor nuevamente entonces tomo a Yaya Arthur enter 123 vuelvo a usuarios voy a tomar consulta y voy a buscar a Yaya Arthur y bueno vamos a revisar que tenemos acá aquí dice se da alta a usuario 25 de enero del 2019 1357 estamos sobre lo que es listo entonces ahora sí ya prácticamente quedó completo todo el detalle entonces de esta manera ya tenemos el primer control en función de la auditoría porque a partir de acá los usuarios que estén registrando la información van a quedar agregados en el sistema y con su respectiva novedad de lo que hicieron a la hora que hicieron y en la fecha que lo hicieron bueno entonces aquí ya prácticamente terminamos esta partecita en el próximo video vamos a estar haciendo la entrega que se llama AJ03 relacionada con MU en ajustes y ahí vamos a seguir con la parte para dar alta y así sucesivamente bueno no siendo más amigos termina este video quedándoles enormemente agradecida que ustedes estén pues mirando estos videos de principio hasta el final pero sigo insistiendo el que el que tenga alguna duda al respecto por favor enúnciese notifíquese a través del correo electrónico a través de la web docencial y pues listo si no tienes dudas para mí entenderé que todo quedó completamente comprendido muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto